No van a criticar eso, se van a quedar callados. Acabo de ver a Tolentino justificando esa vaina, justificando eso. Y las otras mujeres calladitas, Pony, callada, Libé, la Gaby Pérez, no van a decir nada. Dejando dinero abajo de la mata para que los pobres vayan a matarse. Es cónsul, es cónsul en Los Ángeles, sí, sí. Algo así, es cónsul. Cónsul embajador, no, 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 pero creo que es cónsul. Bueno, el punto es que Alfonso Rodríguez está indignado. Está indignado por el tema de la zona colonial y por el tema de la zona colonial, entendiendo él que quien desató todo eso fue el señor Santiago Matías. Criticando este tema de haber dejado dinero, 200 mil pesos. Lo trató casi así como de ese capitalismo del desastre que hacen muchas figuras, que hacen figuras políticas, que hacen figuras del espectáculo, como aparentemente de los que acusa básicamente a Santiago Matías. Aprovechándose de la miseria. Sí, aprovechándose de la miseria de la gente. Exactamente, exactamente. También se puede decir por no miseria. Eso va también en ese, en esa acción de Santiago Matías. Y lo que llama también la atención es que el señor Alfonso Rodríguez, pues le reclama a los comunicadores, a las comunicadoras que trabajan en las plataformas de Santiago Matías, que están en silencio, que no dicen nada ante las acciones de Santiago Matías, que en los últimos días no han hecho más que exacerbarse, ¿no? Crucificarse por un lado y recién anoche, pues en su programa, les ordenó a todos los comunicadores que tienen que defenderlo. Que ha empezado una guerra. Que ha empezado una guerra. Y que en esta guerra, donde él dice que moralmente va a exponer a sus rivales, moralmente los va a exponer, él ha dicho que tiene que apoyarlo y que esto no es tiempo, no son tiempos tibios, hay que defenderlo. Genial, genial. Genial, ¿quién? ¿Alfonso o genial Santiago Matías? No, Santiago Matías es genial, realmente. O sea, en el asunto del entretenimiento, genial. Yo lo que, y ojalá sus padres puedan educar a sus hijos y decir, miren, esto es genial, vean el entretenimiento que está causando este muchacho, véanlo desde un punto crítico, sencillamente voy a pasar un rato, reírte. Y como cuando tú vas al zoológico, es una reserva, una reserva de gente que, con muy poca educación, que nos hacen reír a nosotros, que tenemos educación. Estos son los babuinos dominicanos, míralos. Sí, exactamente. Como lo que quería hacer Macarrulla, con la 42, una reserva para que los turistas vengan y vieran todas esas cosas tan exóticas. Esos especímenes. Esas rarezas, especímenes exactamente, para, qué sé yo, la curiosidad, reírnos de eso. Nunca para ser como ellos, obviamente que no. Entonces, a sus hijos, si lo, traten por favor de educarlo así, para que vean este fenómeno desde ese punto, ven el entretenimiento, de evasión, un momento, ok, como cuando tú vas al cine, ven una comedia y todo eso. Y entonces es genial, eso es genial. Que eso, la mayoría de los jóvenes, por un asunto de un sistema de educación que ha fallado aquí en la República Dominicana, no lo ven desde ese punto de vista, sino que se ven afectados por eso y que su vida va a, se va afectada por ese comportamiento, se va a creer la película. Sí. Mira lo que pasó, por ejemplo, con el hijo de Dr. Nast. Es un vivo ejemplo de eso. Pues, bueno, que sean los hijos de los otros. A mis hijos, uno trata de educarlos. Si no se llevan, si se dejan arrastrar por esa incivilización, pues uno tiene la conciencia limpia como padre. Yo hice lo que pude. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser esa la opción? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué más vamos a hacer? ¿Cómo qué más? Usted tiene la responsabilidad de criar a su hijo. No, pero es lo que estoy diciendo. Es lo que estoy diciendo. Es lo que está diciendo. Eso que hace Santiago Matías, no lo veas como un modo de vida. No lo veas como un ejemplo. Tú ves eso para divertirte. Tú ves como uno veía... Bueno, no tiene punto de comparación, pero uno veía ese entretenimiento. Y lo que veían en los barrios. ¿Verdad? En los barrios, en los hoyos, donde había televisor, se veía el Chavo del Ocho. Usted ve, eso disparaste de Santiago Matías hoy. Lo trata de ver como entretenimiento. A diferencia del Chavo del Ocho, tú aprendías. Sí, pero es entretenimiento, básicamente. Lo que pasa es, lo que se contiene el tema de los valores. Ahora bien, las declaraciones de Alfonso Rodríguez, yo lo veo más como un tema coyuntural. Más que una convicción personal. Porque Alfonso Rodríguez es el Santiago de su tiempo. O sea, es la misma línea. Yo no veo diferencia entre Alfonso Rodríguez, su forma de comunicar y entretener y la forma de expresarse, que la que es de Santiago. Quizá algunos bemoles de que Santiago ha sido más hardcore en cosas negativas. Sin embargo, tanto es así que Alfonso tuvo una entrevista con Santiago en los apretos electorales del partido de gobierno. Cuando él estaba apoyando a Binader para su candidatura presidencial, él participó en un alofoque sin censura. En ese momento, Santiago aparentemente no era lacra todavía para él. Y para mí es el mismo Santiago de entonces. Lo que pasa es que el momento habla. Entonces, lo que estás diciendo... Santiago ha evolucionado desde ese momento que tú dices. Oye, el tipo ha hecho cosas que no las hacía antes. No, y alofoque sin censura no era malo. No, pero escúchame. O sea, estaba bien. Pero que estamos hablando de... Cuando tú me dices, Santiago, no es del solo. Él ni siquiera salía en cámara. Alofoque ni siquiera salía en cámara. Y podía ser incisivo. A mí me gustaba eso. El producto que mejor ha hecho Alofoque para mí es sin censura. Acuérdate que en ese tiempo él quería acomodar, cambiar, dar una imagen de que se estaba interesando en temas sociales, en la política, que estaba leyendo. Acuérdate de eso, pero después... Ah, sí, claro. Esa es la justificación de la presencia de Alfonso en la plataforma de Alofoque. Podría ser. Entonces, claro, la justificación. El caso es que yo lo veo muy oportuno, muy oportunista, y esto es coyuntural lo de Alfonso. Porque Alfonso no le creo mucho en las posiciones que él tiene porque él es muy ambivalente. Es muy radical por las cosas que le interesan a él de momento, que le conviene. Entonces, él le entró a Santiago conjuntamente como le han entrado otras gente. Yo lo que veo, lo que veo con esto es que a Santiago están preparados para darle todos los enemigos que él ha construido a través de tiempo. Porque él es muy irreverente. Él se le ha ido los humos a la cabeza de su éxito económico a través de su plataforma. Como él tiene plataformas de comunicación digital y han sido exitosas económicamente, el tipo hace contenido, mucha gente lo ve. Cuando él ve los rankings y lo pone el número uno, él no entiende que ese ranking lo pone el número uno porque es de audiencia. No de la calidad de la audiencia, ni de la calidad del contenido, sino de lo popular del contenido, de que la gente lo ve. Entonces, cuando tú ves y analizas la calidad de su contenido, te das cuenta que lo que tenemos que observar o criticar más a profundidad es la calidad de los televidentes, de los que siguen en la plataforma de Santiago. ¿Por qué? Porque él simplemente está reaccionando, él está hablando al tipo de público en la forma en que ellos consumen lo que ellos quieren. Él ha intentado hacer otro tipo de contenido como para hacer una balanza de mejor calidad y a la gente no le interesa. Por lo menos la gente que sigue en la plataforma de Alofoque. ¿Qué es lo que yo veo? Que coyunturalmente ahora todos los enemigos de Santiago que ya están puestos para entrarle, para darle, ¿no? Están articulados para, desde que él comete un error, entrarle. Metió la pata, le van a entrar. Pero están siendo estratégicos y están siendo más inteligentes que Santiago. ¿Por qué? Porque le están dando y le están entrando en cosas que son reales. O sea, cuando tú ves lo de Isaura, independientemente de que al final gane o no el caso, el tipo acostumbra a maltratar. Mira cómo lo hizo ahora en el live. Entrarle directamente personalmente a la persona. Es una forma de presionar. Yo tengo una plataforma, tengo 100.000 gente conectada. Si yo hablo mal de ti, todos los seguidores míos te van a entrar y van a hablar mal de ti. Es una presión. Eso no es una verdad. Es una presión que él está haciendo con eso. Entonces, él se abre demasiado frente. Entonces, él está tan ensimismado que él dice lo que va a hacer. O sea, su estrategia o parte de su estrategia para él ganarse el obvio, él se siente tan alto que él dice descaradamente lo que va a hacer. Yo voy a articularme en contra tuya y todo el mundo se va a articular contra tuya y yo te voy a acabar por lo medio porque yo tengo influencia. Cosa que tú ves que los demás posiblemente lo hagan, pero lo hacen discretamente, estratégicamente. Para cuando le entre un Alfonso Rodríguez, cuando lo mencione un Luisín, aunque sean del mismo, respondan al mismo interés, se vea como algo que salió de cada uno de ellos, ¿no? Y que coinciden en que están reprendiendo algo mal que dijo Santiago. Ahora, no hay forma de que el grupo de eso de Ñame que tiene Santiago, con horrorosas excepciones, alrededor, en muchos de los programas, pueda defenderlo sin que se vea como una bocina maltrecha, porque él mismo lo está poniendo en evidencia, no está siendo estratégico. Entonces, yo estoy tratando de hacer lo más objetivo posible en este comentario para que Santiago entienda lo siguiente. Lo estaba diciendo fuera del aire hace un ratico. El concepto de éxito que tiene Santiago, y que evidentemente tiene la mayoría de la gente que trabaja con él, lo miden con relación al dinero que están ganando a través de esta plataforma. No tiene ningún otro valor, salvo el económico. Entonces, si tú mides tu éxito en base a eso, tú tienes una definición de éxito distorsionada. Y yo ponía el ejemplo a Edwin cuando hablaba fuera de línea, de un joven de una familia que se graduó de abogado y trabaja en una firma de abogado como abogado, gana como 40 o 50 mil pesos mensuales. Pero su mamá apenas sabe escribir su nombre. Es hijo de madre soltera. Sus hermanos ninguno son profesionales, solamente él. Su abuelo, papá y sus abuelos, analfabetos. Tampoco fueron ni terminados de la investigación. Entonces, él rompió el ciclo, convirtiéndose en el primer profesional de las últimas tres generaciones de su familia. Posiblemente sus hijos también sean profesionales. Entonces, tú tienes un joven que concluyó su formación académica, que es profesional, que trabaja su profesión y vive de su profesión. ¿Verdad? Y ya está casado y tiene un hijo. Entonces, él no es exitoso porque él no produce 300 mil pesos mensuales, nada más produce 40. Entonces, tú lo comparas a él con un tiktoker, con un youtuber, que te produce 300 mil pesos mensuales, y él nada más produce 40 mil pesos mensuales. Y tú dices, bueno, este es más exitoso. Pero, ¿según quién? ¿Según cuál barómetro? Económicamente, bueno, sí es más exitoso. Produce más dinero. Pero, ¿en qué más supera al abogado? Más nada. ¿Ese tiene más valor para la sociedad? No, porque él tiene un editor, genera tres empleos. Esos son buenos valores. Y gana dinero. Y en ese aspecto, él está siendo exitoso. Ahora, para ser más exitoso que el otro, si tú me dijeras a mí, bueno, él se convirtió en youtuber, ¿qué es lo que él hace como youtuber? Ah, dice malas palabras, graba videos obscenos, a la gente le gusta. Lo ven mucho, y él factura dinero con eso. ¿Eso es productivo para la sociedad? No. Lo ve mucha gente, lo ven, porque lamentablemente, todo el mundo ve todo. Entonces, yo digo, la definición que tiene Santiago de éxito y que tiene sus acólitos de éxito está distorsionada. Y Santiago piensa, dentro de su distorsión mental que tiene, que el hecho de que él da una receta, ayuda a una señora con 50 mil pesos o con 100 mil, o que regala 10, 20 mil pesos, le da aquiescencia dentro del poder que él tiene en los medios de comunicación por el dinero que hace, de hacerlo mal. O sea, si yo hago esto bueno, si yo ayudo a una señora con una receta, yo puedo coger este teléfono y decirle a Isaura que ella no sirve, que ella se vende, o que ella es... El mismo, replicando el mismo modelo de los políticos dominicanos. ¿Tú me entiendes? O sea, tú no puedes criticar, tú no puedes criticar, no porque... Que tienen el control de la educación de la República Dominicana. Sí, bien, pero que tú, que el Instituto de Liga de la Carta con la Garrapata... No, la Carta no todo es político. Sí, pero que estamos hablando aquí en el tema de Santiago. Si tú vas a descortarlo por ahí, es bastante amplio, hacen eso. Ni todos los comunicadores hacen lo que hace Santiago. Ni todos los youtubers hacen lo que hace Santiago. Lo que yo estoy criticando de Santiago, lo que digo de Santiago es... A ti te están entrando cosas reales que tú haces mal. No con lo que tú haces bien. Tú te defiendes con lo que tú haces bien. Ah, pero yo doy recetas, los otros no dan recetas. Bien, los otros no dan recetas y tú das recetas. Eso es bueno por ti, malo por ellos. Bien. Ahora, ellos no andan diciéndole la muerte a una gente que se le lleve el cáncer. Ellos no andan diciendo que fulano o mengano es cuero o el ladrón. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar entonces ahora porque, por ejemplo, figuras como Johnny Estrella, el mismo José Martínez Brito, ahora en este momento están como entre la espada de la pared. Correcto. Porque Alfonso Rodríguez lo han emplazado moralmente. No pueden hacer nada porque... ¿Pero quién? ¿Alfonso Rodríguez? Sí, porque Alfonso les dijo que están callados. No tiene la calidad para cuestionar a ninguno de ellos. ¿Alfonso Rodríguez? Alfonso los está... ¿No tiene la calidad? Alfonso los está... Alfonso los emplazó, pero lo más importante es lo que se ha producido. Él menos tiene la calidad. ¿Qué es lo que tú tienes contra Alfonso? Porque Alfonso dices tu maldita madre. No, hermano mío. ¿Y por qué más? No, porque él se está cambiando y se llora. Mentira. Él habló muchos disparates en contra del gobierno pasado, de los políticos corruptos, y ahora está en su gobierno, y no habla ni mierda de los políticos corruptos de este gobierno. Entonces no tiene calidad moral para eso. Es un tema político. ¿Es lo mismo? Ah, eso tú no lo ves. Porque tú metiste los políticos con los Santiago, ahora no lo ves. Figuras como Johnny Estrella y José Martínez Brito, por ejemplo, han crecido dentro de la opinión pública con una línea editorial de, bueno, lo correcto, ¿no? Entonces, lo que te digo, este pronunciamiento, este reclamo que le hace Alfonso Rodríguez, tiene validez. ¿Por qué? Se van a quedar callados con eso. ¿Con el qué? Que han crecido en la aceptación de la opinión pública por criticar aspectos como ese. Coño. Pero entonces su jefe le dice, hey, cuidado, tienen que defenderme porque si no, lo voto. Mierda. Es lo que yo digo, el error de Santiago fue decirlo en vivo. Johnny Estrella tiene una carrera más antigua que su jefe. Sí, pero que el gran error de Santiago fue decir eso en público. Muy bien. Porque él lo que está es dificultando que sus empleados hagan lo que ya estaban haciendo. No, no debió decirlo en público. Lo que quiero analizar es la posición, ¿qué piensan ustedes de la posición ahora de esas figuras? Johnny Estrella, vive santo. Es que José Maracayo están obligados a defender a Santiago Matías. Están obligados. Claro, porque yo no lo veo obligado. Yo lo veo compelido. Sí, pero no por una obligación, sino es que por automático y yo no estaría mal. O sea, que Johnny Hoy, para que tú me entiendas lo que te voy a decir, que Johnny Hoy se expresa en favor de Santiago y Tolentino, no los convierte en incoherentes. pero yo entiendo que no lo convierte en incoherentes. Porque Maracayo está llamando a que ellos tienen que criticar eso. No, no, no. Maracayo no ha dicho nada, Maracayo no ha preguntado. Yo pienso que están obligados en el sentido hasta moral. Claro. ¿Por qué? Porque se han hecho figuras ahí. O han regalado. Oye, espérate. Pero espérate. Johnny Estrella, Johnny Estrella no se ha hecho figuras ahí. Pero este hombre no me deja para avanzar. No, sigue que tú estabas de feo ahorita. Oye, oye, oye. Y derrúmpelo también. Sigue, ella, ella, ella ha reverdecido su carrera ahí, Maracayo. Sí, sí. Vamos a decirlo. No es la misma Johnny. O sea, la Johnny Estrella, Johnny Estrella ha repuntado de una manera increíble. Ella llegó siendo una estrella, pero ha subido más. Y se ha posicionado de una forma increíble ahí. Se ha mantenido. No, 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 Maracayo. Ha repuntado. Ha crecido más. Eso hay que decirlo. Yo creo que esa... No, no, no. Bueno, ya esos son otras valoraciones que uno puede tener. ¿En cuál? Tú dices, tú estás siendo mal. Pero yo hablo de popularidad. Vamos a detenerlo. Pero antes de Santiago Matías. Yo hablo de popularidad. Yo no estoy hablando de calidad. Exacto. Ya va, ya va. Antes de Santiago Matías, Johnny Estrella era franquicia. Es decir, Johnny Estrella era la que te podía producir un programa ella sola. Ahora ella está en un grupo de cinco o seis que pertenecen a Santiago Matías. Yo eso, yo te puedo decir, ok, se ha mantenido, pero que se ha superado como franquicia. El alcance y la penetración que ella tuvo, el alcance y la penetración que ella tiene es mayor, José Maracayo. La exposición. Ella la conoce más gente que antes no la consumía. Pero claro. Porque el tag no es el mismo. Independientemente de su talento que es increíble y que eso nunca se le ha cuestionado. Ella era parte de un staff y donde no tenía la misma principalía. Ella estaba en el mismo golpe con Hochi, por ejemplo, pero no era lo mismo. O sea, la estelaridad que tiene ella en esto no es radio, siendo un equipo, no es la misma que tenía con Hochi y eso tú lo sabes. y la exposición no era majestelar Maracayo. Y la exposición. no, yo hablo por lo menos de lo popular. La exposición de Johnny ahora es mayor porque tiene un target ahora que ya no le llegaba, el natural solamente. Yo lo que sí, en la medida en que tú la mides, que quizás es por el tema de la calidad, de la producción de lo que ella puede hacer, para mí lo que le falta a ella es que ella trabaje en otro proyecto fuera de la línea de Santiago para hacer el balance y retomar lo que ella hacía anteriormente, pero ella ha ganado más alcance ahora ahí porque la plataforma de Santiago la ve mucha gente. Pero yo te voy a poner un caso de sangre, ¿no? De sangre. Gaby de sangre. Hace dos días, más o menos. Hace dos días. A conocer, más o a conocer. Vamos. Hace dos días. O a conocer también. Estaban ellos en el programa, esto no es radio, discutiendo el tema de que Sumaya Cordero en una rueda de prensa de una película dominicana, mandó a sacar a una periodista de la de Santiago de Último Minuto de Alofoque. El proyecto informativo. ¿Verdad? Y ellos estaban discutiendo eso. Entonces, Juan Carlos Albelo, Albelo, sí, Albelo, sí. Bueno, el relacionador público, no recuerdo el nombre, responsable de ese acto de ahí y responsable de que cumplió la orden superior de mandar a sacar a esa periodista. Entonces, Gaby dice, bueno, mira, hay cosas que tú debes en un momento desobedecer a tu superior. ¿Y por qué? Bueno, porque ese señor que es relacionador público, o sea, no le debe su carrera a su jefe porque él comete algo así en contra de su clase. mañana él deja a Caribbean Cinema y eso pesa en su carrera, eso le afecta a él en su carrera, ¿me entiendes? Que reciban ellos a cineastas hay momentos que tú a tu jefe tú le dices no, eso no va, eso no va. Que reciban ellos a cineastas. Ese momento tú dices que ha llegado. Ese momento ha llegado porque ellos son comunicadores. Cuando ellos son comunicadores. Porque Alofoque también le dio la opción de que renuncien. Ahí está. Entonces, yo cuando Gaby hizo ese comentario de coño perfecto. No, no, eso es igual, es igual, es igual lo que dice Maracayo. ¿Tú sabes por qué? Porque él los ha puesto en una, por eso yo te hablé de obligación, porque los ha puesto en una posición difícil. Con lo que dijo públicamente. Sí, claro, los ha puesto en una posición difícil porque muchas de estas, de esos talentos no solamente viven del proyecto de Santiago Matías y se relacionan con otros comunicadores. No, no es así. Se relacionan con otros comunicadores. Pero productos que están ahí. Se relacionan con otros ejecutivos con los cuales Santiago Matías está en guerra. Ese tipo de cosas no se pueden decir. Santiago Matías debió de hacer eso en privado, debió de trazar una estrategia muy diferente. Tu medio tiene más credibilidad cuando tú te fabricas también a tu disidencia ahí. No, no, mira, yo te digo, mira, antes de... Pero vamos, yo me divierto con esto, ¿ah? Sí, pero que... Para mí, entretenimiento y genial lo que está haciendo Santiago Matías. Eso a mí, a mi vida, no me va a afectar profesionalmente. No, pero yo lo que digo es que no me va a desarrollar. No, no me va a afectar profesionalmente nada, pero bueno. Sí, pero con ustedes, ustedes, oye, yo difiero de ustedes en el tema de que el error de él, ciertamente, ya lo hemos dicho varias veces, que fue decirlo públicamente, pero no sería contradictorio y no sería incoherencia de esos comunicadores defender a Santiago. ¿Por qué? Porque aunque él cometió un error, él no mató a nadie. Una. Dos. Aunque él tuvo incidencia con la convocatoria, lo hizo mal, no tuvo bien eso. Si tú tienes del 100% de la comunicación ya recriminándote por eso, que están en una coyuntura, lo dije claramente, aprovechando la coyuntura para atacarlo de más por eso, para echarle tierra de más por eso que él hizo, donde el 90% de la responsabilidad no es de él, porque hay un tema de un movimiento hasta del Black Lives Matter con esa vaina. Sí, pero es un diagnóstico que hizo Julio Martínez Pozo que está muy mal, está muy mal ese diagnóstico. Pero espérate, entonces, esa generación no tiene convocatoria aquí en este país. No, no la tienen, pero aprovecharon la convocatoria de Santiago para hacer ese lío. Lo de la zona colonial, para hacer ese lío. Pero déjame explicarlo. Y todo, pero déjame terminar primero. Pero déjame contesto porque la gente no sabe de qué está hablando. Porque tú dijiste que lo mencionó. Sí, pero que tú no me has dejado hablar. Tú me interrumpiste de una vez, hermano, porque yo estoy queriendo decirlo. Entonces, mira, yo repito, el tema con Santiago es que esto es una coyuntura estructural que están aprovechando la cosa que está haciendo mal. Aquí hay un tema que el 90% de la responsabilidad la tiene un grupo que está involucrado en Black Lives Matter que aprovecharon su convocatoria, ¿verdad? Para hacer ese tipo de disidencia que están haciendo. ¿Cuál es? Ellos quieren, ellos quieren desafiar y desaprobar todo lo que vuela a colonización, a represión supuestamente étnica y de color y tal, tal, tal. Entonces, ¿qué hacen ese grupo de personas en los diferentes lugares? Y eso fue lo que tú señalas, Edwin, que mencionó Martín Esposo, que hasta en Estados Unidos, por ejemplo, en esos lugares como la zona colonial o en monumentos especiales de los países, lo irrespetan, perreándole, bailando, como hicieron aquí en la zona colonial, señalando que ya no estamos reprimidos ahora y podemos hacerlo ahora y no va a pasar nada. Entonces, ese poder convocatorial no lo tienen, es verdad, tres gatos, pero son ellos que están en esa línea. ¿Qué hizo Santiago? Convocó un grupo de gente para que hicieran coro o un dinero como él hace. ¿Y eso produjo qué? Una colisión donde se dio esa barbarie multiplicada por 20 porque Santiago se introdujo, pero le están echando la culpa a él como que él fue que orquestó y él no fue que orquestó. ¿Qué está pasando? Están aprovechando la coyuntura, todos los enemigos de Santiago para entrarle junto a él. Entonces, yo digo, no es incoherente que el equipo de comunicación de sus plataformas no se preste, no se preste para esa coyuntura que está en contra de Santiago destruirlo. Eso no es incoherente. Eso no es incoherente. Ok, de 1.900 están entrando. Santiago fue categórico. ¿Por qué tenemos con su mano nosotros? Santiago fue categórico. Dijo, no quiero tibios. Eso fue un error. Porque tibio es... No, no, la defensa no la quiere tibia. No, es sentido. Porque para hacer una defensa a Santiago hay que contextualizar y no hay que reconocerle cierta imprudencia a Santiago. Eso es ese tibio. Él quiere militancia. Entonces, ya el asunto ha pasado, tú sabes, de gris a negro. Y sobre todo, y esto del Black Lives Matter, no, señores, miren, las actividades que hacen esta gente en la zona colonial, por ejemplo, son menores. Y generalmente, cuando lo hacen, son reprimidos por los cuerpos del orden. Cuando ellos van a protetar y hacerle vaina a Colón, están militarizadísimos y son tres gatos que lo hacen. Y tú le pregunten a un barrio a cualquiera de los que fueron allá el sábado, qué es la palabra de colonización y no saben de qué tú estás hablando. Tú le hablas de cisgénero, de toda esa vaina y no saben de qué está hablando. Aquí, eso no tiene arraigo en el barrio. Y si tiene arraigo en tres gatos del barrio que son diferentes. Así que, yo creo que el diagnóstico de don Julio Martínez Pozo ahí estuvo muy mal. Esta es la quinta pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, darle like, comentar, activar campanita y todo eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!